Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de Breath of the Wild Y estamos aquí con nuestro querido pajarraco Que está tocando la canción de Epona Que era una yegua muy simpática Ah, pensaron que decir una grosería, ¿cierto? Bueno, como podrán ver... No, no pueden ver, ahora pueden ver Mi barra es más grande Y tengo más espacio en el inventario Y tengo algunas armas extras Porque estuve farmeando un poquitito Para lo que se viene Y lo que se viene Es lo que todos estaban esperando Ahora, basta de sidequests y cosas así Vamos a acá Vamos a ir a por él A por él Vamos a ir Por nuestra bestia divina Elegida Y cuál es la bestia divina que elegimos ir ahora Quizás los más veteranos lo sabrán al... Oh, oh Al solo verlo Pero es Ruta Inspirada en la princesa Ruto De... De tanto tiempo atrás Ok Ya, vamos a tratar de esquivarlo Sin tener que luchar Lo que no sé es por dónde está la ruta Pero esta es la ruta Que fome el chiste Por Dios Alguien que me salve Necesito ir a esa torre de ahí Como ya sabrán El camino Hacia 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 La La vía de los Zora Es bastante peligroso Y tal vez Yo debería estar mejor preparado Y... ¿Mi caballo se murió? No Ah, mi caballo Perdón Perdón a caballito Ok Si, si me acuerdo de ese Creo que Aquí es donde encuentro Al tipo Tirado Lo otro que vamos a hacer Es que vamos a tratar de ir Sin Hablar con el Con el Con el príncipe Cuyo nombre Recuerdo perfectamente Mentira Pero no quiero Decir Oh Pero si es Redo Ok Ya no Ya no nos saltamos a Redo Oe 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 Que es japonés Por si acaso No me viene a pensar Que estoy diciendo una grosería Oye Gambare 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 Oye Gambare Gambare Ah no Perdón 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 Au Ya Es Oye Aquí Estoy aquí No sé si han notado Yo trato de poner El mismo tono de voz Que ponen los personajes Que con los que estoy hablando Perdona 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 que te pare así De repente Me llamo Redo Soy una combinación De dos Notas musicales Uy que fome Vamos Vamos a cortar eso ¿Ya? Y pertenezco A la tribu De los Zora Como podrás ver Te llamé En cuanto me di cuenta Que eres un giliano Porque yo soy racista Puedo hablar contigo Un momento Eh no Tengo prisa Fuck you Oh Te lo explicaré todo En un abrir Y cerrar de ojos ¿Y para qué me preguntás Si me voy a vender igual? ¿Alcanzas a ver La torre En lo alto De aquella montaña? No Al norte de ella Discurre el río Zora Eh Quiero pedirte Que sigas La corriente De ese río Hacia arriba O sea No seguir la corriente Deberían ir contra la corriente Ah Hasta llegar Al puente Inogo Este A ver Ese este Viene del Eto En jambones Ya sé Te estarás preguntando ¿Por qué te pido Esto A ti Precisamente? Cualquiera en tu lugar Pues sería lo mismo El caso Es que Quería contarte algo Que puede resultarte Muy interesante A todo esto Link ya se fue Ya está hablando solo Verás Un príncipe En nuestra tribu Zora Anda buscando Un giliano Que posea Poderes Extraordinarios Porque Él también Es racista Y dijo A ver No sé si quiere un giliano Que posea poderes Extraordinarios O un negro Que corra muy rápido Que racista Después pensó No ya sé Voy a contratar un chino Que sea bueno Para matemáticas Sin duda Sin duda Ofrecerá Una buena recompensa Por cumplir su petición Es por eso Que te pido Que subas Por el río Zora Hasta el puente Inogo Para hacerle Una visita Ya Básicamente Eso Tengo que ir Al puente Inogo Y tengo que Cambiarme A mi máscara Porque si no Cómo voy a saber Que vienen los Colocados Ay enemigos Por todos lados No déjenme Déjenme Toma Gracias ¿Cómo está ahí? ¿Nande? Sin denai Sin denai no Ahí está Hola Hola ¿Cómo está ahí? Te voy a matar Porque eres molesto Y porque esta lanza En realidad No tiene mucho poder Si no No te trataría de matar Várense todos ustedes Gracias Y ya Usted también ¿Por qué no? Ya Oh Qué buena Los pelícanos Se murieron de una Pelícanos ¿Por qué pelícanos? No sé Nunca les ha pasado A ustedes Que van a decir algo Y saben que Que están por equivocarse Y que van a decir Algo estúpido Así que deciden Decirlo de todas maneras A mí tampoco Tengo mucha resistencia Ok ¿Qué hay ahí? Ah no Pero yo digo Allá a lo lejos Ah ya En la Me salté Esa pasé por el lado Esa torre No la hice Ok Ustedes sabrán Que para pasar esto Tenemos que quemar Eso que está alrededor Pero No No A este Porque yo Voy a usar La Fuerza De Rivali La Furia Bueno La Fuerza Pero que no está Tan enojado Ahora Ahora es la Fuerza El Furibundo No está Así Me pasé de largo ¿O no? Me pasé de largo ¿Verdad? Ya Puedes estar pabeando Me pasé de largo ¿Verdad? Yeah Más de una forma De resolver las cosas Esa es una de las cosas Que más me encanta De este juego Que Normalmente Es como Ok El asertijo aquí Es que está rodeado De De espina Y claro La primera vez Que yo traté De resolverlo Creo que le tiré fuego Y no pude Estaba lloviendo No me acuerdo bien Cómo fue Pero Bueno No es la única forma También te podés subir A donde me subí Y simplemente Volar Ok ¿De qué se trata esto? Fuerza extrema Me aprieto cachete Ah no Ya Mi nombre es Semad Tú Que entraste A mi santuario Recibe un desafío En el nombre De la diosa Agilia A la velocidad De la luz Terminé Bien Gracias chicos Gracias chicos Fue un placer Que vieran este No mentira Son bromas Viste que ven ¿Qué pasa mi vida? Si va a hablar Hable fuerte Para que se le escuche En el canal Que mi amor Yo sé exactamente Cómo se resuelve esto No me acuerdo bien No sé exactamente En qué barcel Pero si me acuerdo Si porque esta cosa Lo que hace Es que gira Esta cosa De acá en medio Entonces esta cosa Que gira De acá en medio Provoca que El nivel del agua Suba Como sube el nivel Del agua Al golpear eso Yo puedo nadar Hacia allá Pero Al mismo tiempo La verdad No me acuerdo No es que Claro Yo puedo nadar Hasta acá Pero al mismo tiempo Hay una cosa Que no puedo hacer Con el nivel Del agua Alto Pero no me acuerdo Lo que era Entonces no te acordáis Si me acuerdo Cuando lo vea Me voy a acordar Automáticamente Ah Esto era Viste el barril Era esto El barril Ya Entonces El barril Yo lo necesito poner Ahí Pero el barril Flota Entonces Eso era Claro Entonces como el barril Flota El problema es ese El barril flota Y yo necesito ponerlo De tal forma Que quede flotando Sobre esto Creo Pero bien No sé si está bien puesto Está un poquito más para acá Por ahí Sabes que vamos Vamos a ver Uy Si está en mi lejos Otra cosa que quiero Bueno Como Como ya sabrán Mi personaje favorito Es Revali Que fue motivo Por el cual Decidí que Él es el primero Que tiene que ser Liberado El otro personaje Que me gusta muchísimo Es Mipha Porque Mipha Es muy Ya sé si Muy 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 dulce Muy amable Pero al mismo tiempo Es badass Y me encanta eso Respeto mucho eso Entonces Claro Mira ¿Viste? Entonces de acá Tú no le puedes pegar A la cosa No le puedes pegar ¿Por qué? Porque no No lo puedes ver Sin embargo ¿Quieres ver Cómo lo puedo hacer Con bomba? ¿Dónde está el cofre? Bueno Como les decía Mipha es Muy Ya sé si Muy amable Pero al mismo tiempo Es bien ruda Bastante ruda Como se ve En el DLC Y me gusta Y me gusta eso Me gustan Los personajes Fuertes Me gustan Los personajes Fuertes Y eso es lo que Lo que a mí me encantó Del cambio Que hicieron En la princesa Zelda Que dejó de ser Tan Ay Rescátame Link Y fue más Como Bueno Ustedes Van a verlo Eventualmente En este canal Ya Ok Problema Esto es un problema ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Entienden Mi 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 problema Yo creo que no El cofre Ya Ok Pero ya sé Como usted En el cofre Y no me acuerdo Si fue así Como lo tuve La primera vez Me gusta El personaje Fuerte Y me gusta Ambas Cosas Un personaje Que que sea fuerte y exigente con los demás del mismo modo que me encantan las personas que son fuertes y comprensivos con los demás encuentro ambas cosas muy válidas que pasa si tiro el preciador queda bajo el agua, wow, interesante no sabía, ok, entonces estamos a poner esto acá ya, y aquí una bombita esta altura debería ser suficiente ya y aquí hay otro cofre aquí hay otro cofre a ver, veamos siquiera importa para que lado lo giro vete y si no, me equivoqué me equivoqué botón que soy idiota estoy buceando, viste? quien dijo que no se podía bucear aquí? quien dijo que no se podía bucear en Breath of the Wild? demonios creí que tenía este ya creí que tenía ese botón apretado no tenía ese botón apretado no tenía esa botón apretado no tenía ningún tiempo Necesito poner la bomba y cambiar automáticamente Y ahora si No Estoy pasando muy bien Ok ya Deja de hacer estupideces Ya Y ahora ya sabemos que no llega Es así que cae ahí y nada Eso era todo Tenías que nadar No es tan difícil No ser un completo idiota No es tan difícil No ser un completo idiota No hay problema con ser parcialmente idiota No hay problema Todos somos un poco idiotas de vez en cuando Vamos a cambiar esto automáticamente Para no apretarlo por accidente No hay problema con ser parcialmente idiota Uh casi lo hago de nuevo Ah ya Se reventaron esos Ok bien Eso va a abrir esta Muy bien Y ahora yo voy a estar aquí Y ahora si Activo la bomba Y esto se va a cargar Y se va a cerrar la puerta Porque querés ¡Me voy a morir! No, perdón Lo bueno es que no soy alarmista No soy alarmista ¿Cómo pude caer ahí? Bienvenidos a un episodio especial De una hora Donde Dr. Killer trata de obtener el mismo cofre Por una hora Papá remata La porquería no la quiero Creo Tengo algo de Pero es mano doble ¿Cierto? Pero es mano doble Y no puedo dejar la hoja color Y no puedo dejar mi martillo No No, no la quiero Qué rayos El problema es que El modo difícil Viene con Con armas especiales Como para Compensar un poco O casan Está nevando mucho Viene con armas Con armas especiales Como para compensar Un poco Con las que obtienes En los puentes Pero eso vuelve Las armas que están Dentro de los templos Casi inútiles Deberían mejorar Las armas que hay En el templo Porque se supone Que las armas De los templos Deberían ser Las más Las más poderosas ¡Vamos camino! Las espinas Todavía están ahí Esto no es bueno Ah, pero tengo una espada De fuego Vamos ¿Vale? ¿Vale? Eso no no Ok, esto puede ser Un problema Ah, no No es un problema Solo necesitaba hacer eso Podrías ignorarme Por favor No me vas a ignorar Sopron Ok, vamos Vamos A ti Y no tengo Un escudo A ti Eso Uy, pega Fuerte Pero yo también Pego fuerte Rango Venga El poder Thank you Shinde itadaki Arigato gozaimashita Gracias por Morir para mí Muy amable De tu parte Ok Entonces Nuestro objetivo es Esa torre De ahí arriba ¿Cierto? ¿Cuál es la torre? Allá ¿Esa torre de ahí? Claro 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 A ver Vamos a tratar De esquivar El Los cinemas De Mi hijo Me inspiró A usar esto Yo decía Que era inútil Y me decía Que era de los que más Utilizaba Y la verdad Es que Te ahorra El tener que nadar Como idiota Como lo estoy diciendo Yo ahora Es que todos los poderes Son bastante útiles Sí, de verdad Dependiendo de donde andes Es lo que más ocupa Y para La La Ciudad de Rosora Necesitas eso Si tienes que nadar mucho Lo necesitas Sí, sí Es verdad ¿Qué decís tú? Vamos a la torre ¿Cierto? No sé No es un tema De estar ahí mismo Lo que pasa Es que me quiero Saltar cinemas Pero No estoy Pero creo que Me conviene En tener la torre Porque tengo más detalles Del mapa Y lo que quiero Es saltarme al cinema No quiero no hablar Con el príncipe E ir a La villa A ver qué pasa Y tenemos un santuario Por aquí cerca Ok Kuro Por favor Espera aquí un ratito ¿Cómo estoy del poder? Tengo dos del poder ¿Dónde? Ah Me mojé las patas ¿Dónde está el santuario? Ah Yo sé Donde hay un santuario Ya Aquí tenemos que ir Stealthy Bien Así Él se llama Stealthy Digo Tenemos que ir Stealthy Inmediatamente Salta un enemigo En mi encuentro ¿Cierto? Eso es Gameplay de calidad A mí ¿Saben qué? Decidí Por cuenta propia No Seguir el camino Stealthy Y lo que voy a hacer Es que voy a molestar A cuantos enemigos pueda Hay un cofre Decidí Molestar A cuantos enemigos pueda Ah Cinco flechas Bueno Para ese tipo de cofre Es como un poquito raro Pero Bueno Muchas gracias Lo que me encanta De estas escaleras Es que Ok Pérez Hay que hablar Como ya Que en realidad Necesito solamente Botarlo No necesito Pelé con él ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por eso no lo dices? Espengo Espengo Bien Bien Vamos a aprovechar de cambiar la boleta no esta partida no te la voy a dar no es partida ¿cuál es la bonita? ¿cuál es la bonita? yo creo que cortamos este pedazo por eso que estoy calladito se ven las torres a lo lejos ok pelado este pedazo me encanta como estoy subiendo una torre y puedes ver la otra torre a lo lejos a pesar de que es tan muy lejos en tiempo real caminando hacia allá es muy lejos solamente por caminar ni siquiera pensemos en lo que hay que resolver para llegar a esa torre pero las puedes ver me encanta es que me encanta este juego yo creo que nadie está viendo esto porque no le gusta el juego en todo caso pero son las cosas que hacen bien una de las cosas espero no haber mencionado esto en un capítulo anterior pero una de las cosas que que hablaban sobre sobre lo que hizo bien Nintendo con Breath of the Wild es mejorar las torres de Ubisoft que son las famosas torres de Assassin's Creed o de Far Cry porque normalmente en Assassin's Creed tú obtenías las torres y las torres te daban automáticamente un montón de misiones que cumplir sin embargo tú aquí con este mapa tú obtienes el mapa y el mapa te da naranjas no te da nada solo te da un pedazo de mapa donde puedes ver la geografía y creo que un par de nombres no sé vamos a revisar automáticamente aquí claro y te da te da nombres te da nombres del río Sora lugares que pueden ser de interés pero no te dice dónde están las quest no te dice dónde están nada realmente importante solo te dice para saber que aquí está el gran puente Sora y esta debe ser la vía Sora porque creo que tampoco lo dice entonces la ventaja con esto es que por mucho que tú tengas ya el mapa de todas maneras tienes que sí o sí explorar y eso es lo que lo que buscó Nintendo con esto y lo consiguió perfectamente incitar a la gente a explorar que susto perdona perdona me llamo Gref y pertenezco a la tribu Sora salta a la vista que eres un viajero puedes decirme qué haces por aquí y vos qué que sagas veo que eres de los que les da pena hacer de los que veo que no eres de los que les da pena hacer preguntas y veo que vos tampoco estoy ayudando al príncipe Sidón ah Sidón era Sidón a encontrar a un giliano creo que me había quedado dormido al despertarme sobresaltado creo que me había quedado dormido perdón no sé hablar no sé leer ya lo siento creo que me había quedado dormido al despertarme sobresaltado por tanto alboroto me encontré aquí ¿cómo? ah por más que lo intento no consigo bajar estoy demasiado alto así que intento que me oiga el príncipe de ahí abajo y tú ¿acaso no eres un giliano? asumiste mi raza perdón voy a obtener tanto hate por eso ah fuck it es mi día de suerte oye 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 príncipe jetón digo Sidón encontré a uno es un giliano aquí mismo debe ser bueno ¿para qué son buenos los gilianos? para nada parece que el príncipe no se da por aludido dada la situación tal vez debería dejarme caer al río así podría volver hasta donde él está hasta donde él se encuentra y entonces este ¡ah voy a hablar demasiado de altura! no quiero terminar mis días así sin lograr que el príncipe Sidón me oiga oye giliano voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe Sidón sigue tú adelante mientras tanto mientras yo me mato de miedo y no voy a ningún lado ok entonces aquí es donde empieza lo triquiñoso porque se supone que yo tengo que ir para allá ¿ven esa nube que hay ahí? está lloviendo constantemente ¿por qué? porque es la aldea cubierta por la niebla que no mucho ya pero tengo se supone que el príncipe Sidón está en ese puente ahí abajo se supone porque a esta distancia todavía no es poner lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de pasarnos de largo y decirle ¿sé que el príncipe Sidón? I don't care about you lo que sí no estoy seguro qué ruta tomar ¿qué dice la mamá? podríamos irnos por ese monte tratar de subirlo más alto y bajar hacia allá o podríamos irnos por acá y probablemente está lloviendo y no podemos bajar por ningún lado vamos para el monte ¿certo? ¿no? ¿puedes tirarte con una oscuridad rable para arriba tomar alto? sí, sí puedo ya a ver nuestro objetivo es aquí nuevamente a la azul sí, ya voy a ir a calentar ya pero ¿sabes qué? no creo que necesite la fría de Ravalli porque como te digo necesito ir a ese cerro de allá qué hermoso cómo cambia la luz así que con esto debería bastar ¿cuánto me quedan? me preocupa que lleguemos allá y empieza a llover a lo lejos se ve un zampano a lo lejos se ve un zampano sí sí pero es el de la el que queda camino de los boros y dicho y hecho está lloviendo demonios pero ahora sí ocupa la luz sí pero tengo solo dos bueno ay pero sí ok podemos darnos el lujo de usarla aquí oh qué buena ya queremos ir a la azul ¿cierto? pero para eso queremos llegar a la azul encima de eso así que vamos a tratar de buscar una ruta alternativa vamos rutas alternativas pero ponete la canción de rutas alternativas ah que no que no hay canción ah cierto no tenemos canción ¿qué canción le voy a poner por rutas alternativas? no lo vamos a usar mira lo podemos lograr lo podemos lograr lo podemos lograr todos los copyright strike que queremos en la vida no los va a dar Nintendo ya no da copyright strike todavía no caigo de mi asombro por eso Nintendo Nintendo ha crecido tanto no me acuerdo cuando era un pequeño Nintendo que decía mío video mío ahora no ahora está más grande dice quiero compartir hay que compartir hay que compartir gema luminosa bien eso me da plata ¿cuál cofre? ah ¡eh! me vieron no ¿quién me vio desgraciado? ah empezado me voy a ignorar un poquitito permiso disculpen disculpen tal vez nada disculpar solo tal vez no fue buena idea pasar entre medio todo lo enemigo ya necesito necesito mi creo que encontré una forma de de hackear es que ese desgraciado está ahí el comienzo que le toco yo creo que fue el que te cruzaste entre medio de todos sin importar qué ahí está el otro desgraciado mía ¿ya? ¿quieren pelea? ¿ah? ¿ustedes creen que yo voy a huir de una pelea? ¿por qué estás contrarreando en sentido contrario? cállate es mi forma de no huir de una pelea la mejor forma de no huir de una pelea es correr en sentido contrario ¿no sabíais? eso no tiene sentido cállate tú no tienes sentido ahora sí sin ser visto wow necesito llegar a una de esas rocas que están ahí arriba y así puedo saltar a esas rocas que están ahí para allá problema el problema es que solo me queda una furia de revali pero se cargan si sepo pero es que si la ocupo ahora va a cargar más rápido y vas a tener las tres ahí está lo logré no lo puedo creer creo que puede llegar más arriba ¿no? que hay ahí arriba si, si bien creo que pidieron una trampa cancelo me suelto de la pared y me agarro de nuevo y así no se resbalan salto me suelto de la pared veamos si funciona aquí porque es lo más difícil de todo no, funciona encantado es hora de la furia de revali ahí va no 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 oh mira el arco el arco el arco del bosque está ahí más lo más bien que el arco del bosque aunque soy indecente hola ¿cómo está bien? hola carne ¿cómo está ahí? sabroso sabroso ningún animal real fue dañado en la grabación de este excepto por los que fueron mutilados ya vamos a tratar de ir por acá porque yo creo que ya tengo altura suficiente y parece que si se va a poder porque voy avanzando con buen ritmo hacia la villa déjame poner las bombas solo por si acaso se ve como que voy avanzando con bastante buen ritmo hacia la villa de los Zora y veo la villa de los Zora wow wow la veo no, no sirve la técnica ahí está damas y caballeros la villa de los Zora y ahí está damas y caballeros un desgraciado que no quiere que llegue la villa de los Zora wow ¿qué dicen ustedes? ¿lidiamos con él? ¿vamos a lidiar con él? la mamá dice que no wow la mamá dice que no porque se nos está acabando el tiempo y yo digo ¿qué? lo dejemos para el próximo episodio señores señores wow estamos en el aire y estamos a punto de atacar a un par de enemigos yo no sabía que eran dos enemigos estaba preparándome para uno así que vamos a ver cómo lo resolvemos y lo vamos a hacer a ver la próxima semana no lo vamos a ver en unos días más demonios ¿qué día era? este es el capítulo 25 claro lo vamos a ver el próximo lunes porque este el capítulo 25 debería estar el jueves o sea que hoy día es jueves para mí para ustedes no sé así que eso el próximo lunes o domingo en la noche para ustedes va a estar la resolución en este problema gracias por ver el video no olvides suscribirse darle like y compartir y nada nada Breath of the Wild lo máximo nos vemos en el próximo episodio yaane y no 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 Gracias por ver el video.